Buenas prácticas para mitigar y evitar afectaciones humanas y económicas en desastres relacionadas con huracanes, la prevención y la lucha contra el consumo de delitos conexos al tráfico de drogas y oportunidades económicas, sociales, salud y trabajo y culturales son los tres puntos con los que comenzó la Mesa de Trabajo en el marco del Acuerdo de Ciudades Hermanas entre Miami y San Andrés. El evento liderado por la Gobernación Departamental y la Cámara de Comercio, que pretende fortalecer sus instituciones y apoyar aún mayor desarrollo mediante acciones conjuntas entre aliados internacionales. Es prácticamente consolidar toda la estrategia, tomar todas estas situaciones que vive, el ejemplo de esta ciudad, en cuanto al tema inicialmente de seguridad a compartir, como ustedes saben estamos creando la Secretaría de Seguridad y la idea es tomar, asimilar muy bien estos modelos, estos ejemplos que nos está dando esta gran ciudad. Ya entrando en una fase de recuperación y de restablecimiento de economía, hay muchos temas en los que podemos trabajar, como bien se ha mencionado hace un momento, temas de seguridad, sí, lógicamente habrá compañías en Miami que quieran cooperar y que quieran participar, con mucho gusto haremos los enlaces. Hay temas estudiantiles, tenemos el apoyo de dos universidades en el condado Miami-Dade que se han sumado a este proyecto de acuerdos internacionales. Este acuerdo también incluye becas y producción turística, por lo que el nombre que pueda llevar la isla a nivel internacional puede ayudar a la reactivación. La jornada finalizará este sábado 28 de agosto con una visita a los sitios más icónicos y turísticos de la isla.